Y así pasan los días, yo desesperado pensando en ti. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días, yo desesperado y tú, tú contestando. Quizás, 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 y así siempre quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más quisieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, yo desesperado y tú, tú contestando. Quizás, 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 y más, quizás, siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 y así pasan los días, yo desesperado y tú, tú contestando. Quizás, 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 y así siempre quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que más quisieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, yo desesperado y tú, tú contestando. Quizás, 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 y así siempre quizás, 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 quizás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!